Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? Ah, cabrón, perdóname, ¿no? Yo nada más vi el cabello, güey, perdóname. Perdóname, güey, perdóname. ¿Con quién tengo el gusto? Milton. Milton. ¿Cuántos años tienes, Milton? Treinta. ¿De aquí de Guayaquil? Sí. Ok, ¿cuántos años vienes en Guayaquil? ¿Toda tu vida? Toda mi vida. Perfecto. ¿Con quién vienes hoy, Milton? Con mi esposa. ¿Con tu esposa? ¿Cómo se llama ella? Anile. ¿Cómo? Anile. ¿Ándele? ¿Anile? Anile. Anile. ¿Es juntaron los dos nombres de los papás o qué? Según es la historia. ¿Anita y Levandó? Y Leide. Anile y Milton. ¿A qué te dedicas, Milton? Perdóname. Eh, tengo un negocio propio. ¿Se puede saber de qué? De proveedor de internet. Ah, cabrón. ¿Tú das servicios de internet? Sí. ¿Tú tienes una empresa que da internet? Sí. No seas cabrón, Milton. ¿Cómo se hace eso? A ver, o sea, explícame bien, Milton. ¿Trabajas para otra empresa? No, no, una empresa independiente. Negocio propio. Perdóname lo pendejo de la frase, pero ¿tú haces tu propio internet? Eso me refiero. No, no, no. Contratamos otra empresa y... Ah, yo pensé que tú habías diseñado una red y la madre. Y dije, ¿qué pedo con Milton? Y este servicio, tú lo vas y lo instalas y das mantenimiento. Correcto. ¿Cuál es el error más común de la gente que te hablan para que le soluciones algún problema? Eh, hay muchos. Por ejemplo, nos sucede bastante que llaman y reclaman, ¿sabes qué? No tengo internet. Ok. Y la gente, pues, enojada. Y le preguntamos, indíqueme qué luces le sale en el equipo. Y me dicen, no hay ninguna luz. Ok. Entonces... ¿Y ahí te doy conectarlo, señora? Normalmente se dan cuenta solos. ¿En serio? ¿Y qué te dice? Es que si fuera yo, te diría, pues no, o sea, ya prendió uno. Pero te lo juro que no. Algo le moviste tú, pinche Milton, te diría. O sea, realmente está desconectado el modem, por así decirlo. Ok. ¿Y dónde conociste a Nilei? Eh, por amigos en común. Ok, ok. ¿Te la presentaron a una fiesta? Básicamente, sí. Cuéntame, por favor. Esto es importante para el show, ¿eh? ¿Cómo la conquistaste a Nilei? Eh... De entrada, ¿qué fue lo que te gustó de ella? ¿Qué es lo que consideras que es más atractivo de Nilei? La personalidad. ¿Cómo es su personalidad? Eh... Mira, son pura pinche soltera y feo, ¿sí? O sea, esas que la hicieron de pedo, por eso vienen solas culeras, ¿sí? ¿Por qué su personalidad, Milton? Porque normalmente uno está acostumbrado, al menos en la parte donde yo crecí, está acostumbrado a ver que las chicas, pues, normalmente siempre muy finas y todo lo demás. ¿Siempre qué? Muy finas, o sea... Muy finas, como fresas, muy anilladas. Ok. Entonces, cuando yo empecé a frecuentar con ella, no era la típica personalidad. Ok. Ella, por ejemplo, llegaba y ella era la que me invitaba a mí, por ejemplo, a tomar algo y cosas así. Nice. Ella te invitaba a ti los tragos. Sí. Y tú te sentías, pues, bonita. Sí, sí me imagino a Milton acomodándose el cabello. Lo valgo. ¿Puedo hablar con Anilei tantito? Claro. A ver. Hola, Anilei. Hola. ¿Qué fue lo que más te gustó de Milton cuando lo conociste? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, en realidad, todo. ¿Todo? Este... Todo. Pero tuvo que haber algo que se te quedó grabado, por ejemplo. Yo, por ejemplo, lo primero que veo de una mujer son sus manos. ¿Qué fue la chingada? Perdón. Si sus manos son más chiquitas que sus nalgas, vamos bien. Eso es lo primero que me fijo. ¿Tú en qué te fijaste de Milton? Su forma de vestir. ¿Su forma de vestir? Sí. ¿Cómo se vestía Milton cuando lo conociste? ¿Cómo se vestía? Cuéntame, Anilei. Este... Con camisas leñadoras y pantalones tubos. Ajá. Y pantalones tubos. Ah, ok. Camisa de cuadritos. Ok, ok. Sí, pero ahora ha cambiado bastante su estilo, pero me sigue gustando cómo se viste. Ok. ¿Y no extrañas las leñadoras? No. ¿Segura? Sí. Y ahorita te lo mando a comprar dos. Bueno, gracias por hablar conmigo. Un aplauso para Anilei y a Milton, por favor. Muchísimas gracias. Que sigan muchos años más juntos. Acuérdense que enseñarle un huevo a Chucho hace que te pase el micrófono. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Mónica. Mónica, ¿te puedes acercar un poquito al micrófono? ¿Cuántos años tienes, Mónica? 28. 28. ¿Tengo tu permiso para subir esto a YouTube? Sí, claro. Ok, perfecto. Mónica, ¿a qué se dedica usted? Soy ingeniera comercial, trabajo en una casa de valores. Una casa de valores. ¿Qué es eso? Perdóneme. Es los intermediarios para hacer negociaciones en las bolsas de valores del país. Ok. ¿Y cómo deciden cuando la moneda sube o baja? ¿Nunca he entendido eso? No, no sobre eso. Ah. Es sobresacar productos financieros al mercado de valores y que los inversionistas puedan invertir en estos productos. Suena divertido de la madre. O sea, es aburrido. ¿Mónica me dijiste? Sí. Mónica. ¿Y con quién vienes hoy, Mónica? Con mi esposo y toda su familia. ¿Son los papás de tu esposo? Sí. Ok, los suegros. Su hermano. Su hermano. Sí, sí, sí. Es toda la familia. Toda la familia. ¿Y tú lo conoces al desde hace cuánto, a tu esposo? Hace muchos años también. ¿Cómo se llama tu esposo? Ricardo. ¿Puedo hablar con Ricardo tantito? Sí. Hola, Ricardo. ¿Cuántos años tienen de conocerse? Pongámosle, pongámosle 10. 10. Ok. ¿Y tú cuántos años tienes? 30. 30. ¿Se conocieron en la escuela o qué? Yo era compañero del hermano. ¿Del hermano de ella? Ok. O sea, tú saliste con la hermanita de un amigo, güey. Correcto. Qué difícil. ¿Cómo le dijiste a tu amigo? Bueno, a través de un mensajito. Como los hombres. Tenía que avisar. ¿Un mensaje de ego? ¿No es pedo? ¿Pero qué le dijiste? Oye, ahí te va. O sea, quiero tratar de entender, Ricardo, porque hablo por mí, ¿va? Si a mí me gustara la hermana de un compa, tendría que estar 100% seguro de que yo también le gusto a ella, si no, no digo nada, ¿no? ¿Para qué hago que se enoje mi amigo? ¿Cómo te diste cuenta que había oportunidad con Mónica? Bueno, para ser así súper sincero, ya había habido un episodio previo al mensaje. Cuéntame ese episodio. Ya habíamos salido un par de veces. ¿A dónde fueron? Ya había habido un beso de por medio. ¿Ya había habido besos? Esa fue la confirmación. Ok. ¿En una confirmación? No, no, no. Ah. Bueno, juego romántico aquí en Guayaquil las confirmaciones. Mi pueblo suena aburridísimo. Bueno, saliste con ella dos veces y le dijiste a tu amigo, eh, carnal, ¿quiero invitar a salir a tu hermana o ya salí con tu hermana? ¿Qué le dijiste? No, le dije, quiero invitarla a salir a tu hermana. Ah, culo. O sea, no le dijiste que ya había pasado algo. Está bien, está bien. ¿Y él se enojó contigo? No, no, perdón. ¿Siguen siendo amigos? ¿Te llamó? A ver, pásame, amor. A ver, Mónica, te habló tu hermano. ¿Qué te dijo exactamente? Me dijo, qué trip con vaquerizo. ¿Qué trip? ¿Qué trip? Ah, cabrón. Como que el hermano hablaba en otro idioma, al parecer. ¿Qué trip? ¿Qué viaje? ¿Con qué? Con vaquerizo. ¿Cómo le dice? Es el apellido, vaquerizo. ¿Vaquerizo? Ok. Como que lo dijo súper serio. ¿Qué trip con vaquerizo? ¿Y qué le dijiste tú? Ah, no sé, lo voy a conocer, le dije. Pero no le dijiste, ya nos besamos. Le dije, creo que se va a estudiar afuera, así que, para pasar el rato. ¿Para pasar el rato? O sea, Ricardo, tú querías ir bien. Y Mónica te quería para pasar el rato. ¿Se acuerdan que les hablé al principio de la inocencia del hombre y la maldad de la mujer? No importa el país, siempre es lo mismo. Un aplauso, por favor, para Mónica y para Ricardo. Vaquerismo. Qué buen trip. Así dice la chaviza aquí en Guayaquil. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Paxi. ¿Cómo? Paxi. Paxi. Sí. Paxi. Paxi. P-A-X. T-T-S-Y. Griega. Paxi. Sí. Ah, chingajo. Sí. ¿Sí es común el nombre aquí en Guayaquil? No. Ah, todos no. ¿Por qué te pusieron Paxi? Bueno, fue mi papá. De a huevo, pero, o sea, una nalga se llamaba Paxi. A lo mejor no. Una morra que nunca se pudo dar. Paxi, ¿cuántos años tiene usted, perdón? 45. 45. Hacemos casi de la edad, Paxi. Tengo tu permiso para subir esto a YouTube, ¿verdad? Claro, claro. ¿Con quién viene Paxi? Con mi hija y mi hijo. ¿Con cuánto el hijo? Ahí. Levanta la mano, hijo. Ah, levanta la mano, mamón. ¿Quién invitó a quién? ¿Ellos lo trajeron a usted o usted a ellos? Eh, somos seguidores tuyos. Ah, muchas gracias. Yo les mostré los videos a ellos. ¿En serio? Qué bien, muchas gracias. ¿Cuántos años tienen sus nenes? Ella tiene 24 y él tiene 27. ¿Cómo se llama la hija? Igual que yo. Bien. Vengativa, mi comadre. Si me hundo, me llevo a alguien. ¿Y el nene cómo se llama? Se llama Jordan. ¿Cómo? Jordan. ¿Yo-dan? Sí. ¿Por? Eso fue idea del papá. Era fan de los Chicago Bulls y no sabía escribir Jordan. Qué chingada. O sea, J-O-E. J-O-U. ¿Yo? Yo- con R y dan. ¿Yo-dan? Sí. Si era por Jordan. ¿Qué? ¿Qué hizo? Pa' mí así se escribe y me vale madre, ¿no? Ok, entonces, este... ¿Y por qué odian a sus hijos, Patsy? No, bueno, gracias por venir en familia Pero a qué se dedica Patsy Bueno, últimamente He hecho realidad un sueño que tuve ¿Cuál? Decidí escribir Me estoy dedicando a la escritura ¿Qué está escribiendo Patsy? ¿Qué tipo de cosas escribe? Bueno, acabo de escribir una novela Que se llama Los Guacharos ¿Los Guacharos? ¿Qué es un guacharo? Perdóneme Los guacharos, bueno, es una palabra que se utilizaba Bueno, para las personas de mi edad o más atrasito Ajá Aquí en Ecuador se dice guacharos A las personas que han quedado solos, ¿no? O lo han dejado o han sido huérfans De ahí lo que le dicen a alguien Ah, se quedó guacharito O lo dejaron guacharito ¿Cuándo te abandona la pareja o los papás? Las dos cosas Ah, una o la otra Sí, cualquiera de las dos Ah, ok, yo pensé que Era específicamente Puede haber el caso también Para el que se quedó sin papás Y sin pareja Que se llama Los Guacharos Ajá, sí Y perdóneme la pregunta ¿Usted es guachara? El libro habla de diferentes tipos de orfandad No solamente de orfandad física Cuando pierden los padres Sino también la crianza que han tenido ¿No? Sí, por ejemplo Hay guacharos que Los padres no han sido un ejemplo En su vida Moral Ok No le han dado el ejemplo moral Otros Les ha faltado la disciplina Y otros también Que los padres no le han dado el cariño O a veces cuando tienen un hijo favorito Entonces Damn Sí, entonces ¿Quién es tu hijo favorito? Patsy o Yoda De una vez Vamos a sacar ese pedo Depende Depende Según el caso Según la ocasión Ok No, mentira Los dos son mis hijos favoritos Yo te creo, Patsy Sí Así es Y esto Los guacharos ¿Ya los podemos leer en algún lado? Sí ¿Dónde? Tírate el comercial Está en Amazon Una de las plataformas Que lo vendí Sí Los guacharos Sí Puedes adquirirlo en electrónico O en físico también Lo publiqué con una editorial en España Círculo Rojo Entonces Está publicado Patsy Sí Gracias Bien, bien, bien Gracias Si me lo permite Te traje un regalo ¿Me trajo el libro? Sí ¡No! Pero lo quiero firmado Sí, está firmado Ah, entonces sí Si no, dijerita Me lo regresan No te creas Muchísimas gracias Y sí me gustaría Que me permitas Tomarme la foto Con el libro Chingada madre Patsy contigo Sí, vente, vente, vente El aplauso para Patsy Patsy Hola, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches Me llamo David Fernando Calderón Ah, la madre David Fernando Calderón Ajá ¿Cuántos años tienes, David? 31 31 años Tengo tu permiso Para subir eso a YouTube ¿Verdad? Por supuesto Perfecto David David Calderón 31 años ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero ambiental ¿Qué es un ingeniero ambiental? Perdóname mi ignorancia Se encarga de levantar Todos los estudios de impacto ambiental Que se hacen aquí en el país Ok Por ejemplo Nosotros realizamos Levantamientos cartográficos Podemos determinar El impacto que tiene Un proyecto En cuanto a los En cuanto a las diferentes Es que no estoy entendiendo Ni madres O sea Eso es bueno Me lo estás explicando Como se lo explican Ustedes A sus jefes ¿Qué hicieron hoy? Hicimos un levantamiento Cartográfico Para revisar el impacto Cuando a lo mejor Nomás fueron a levantar Un bote de agua Hijos de puta ¿No? No, no, no ¿Cómo hacen todo eso? Perdóname A través de software Yo soy programador también Entonces genero Algoritmos Para poder calcular Estos temas De impactos ambientales Qué cabrón Máximo respeto De buena cabeza ¿Y trabajas en alguna asociación De esos tipos Greenpeace o así? No Tengo una empresa Consultora socioambiental Ajá Dime David Así yo Chiquis más del ambiente Oye David Dime Aquí no Pero en Italia Ya ¿Tú crees que sea común Que las empresas Contratan gente Como tu empresa Para Le dan un dinero ¿Verdad que nosotros No contaminamos? Y ustedes Sí No contaminan Esto en Italia En Italia En Italia Aquí no pasa No, aquí no pasa nunca Ok Bien Es que te dicen Oye sabes Que creo que por aquí no va Me puedes ayudar un poco Ok O sea tú eres incorruptible Correcto No te han llegado El precio David Por la cantidad Correcta Te voy a ver quemando llantas Afuera de tu casa ¿Con quién vienes hoy David? Con mi enamorada Con tu enamorada ¿Es novia? Sí Es mi novia Ah ok Enamorado Qué bonito Enamorada Suena No sabemos si está enamorada ¿Cómo se llama ella? Daisy Daisy ¿Cuánto tiempo tienen de enamorados? Un año ¿Un año? Ah sí Todavía se quieren Todavía se emocionan Cuando se van a ver Y ese pedo ¿Dónde la conociste a Daisy? Éramos compañeros de la universidad Ok ¿Del mismo salón? No ¿Cómo? Esto es importante para el show Si no estaba en tu salón ¿Cómo le hiciste para acercarte a ella? Por amigos en común Entonces O sea Al principio éramos solo amigos Después ya que salimos de la U Empezamos a llevarnos más Y pues se dio la Coger No, no, no No te creas Te estoy puteando David No ¿Cuánto tiempo fueron amigos? Unos Cuatro años Ah Fíjense Para todas esas que dicen Es un amigo Nada más Nada que ver Y después ¿Dónde le pediste que fuera tu novia? ¿Cómo se dice aquí? ¿Pedir que sea tu novia? ¿Declarar su amor? ¿Declararse? ¿Dónde te le declaraste? Ah cabrón Cuéntame David Fue curioso porque Empezamos a hacer un trabajo en Guayaquil De lo que Te comento de lo que trabajo ¿En el río? No, no Era Bueno, tú dijiste río No dije yo Era un sistema maestro De agua potable para todo Guayaquil Ah, ok Ya Entonces ahí Empezamos a conversar Trabajábamos juntos Y después de unos meses Empecé a decirle que Estaba sintiendo algo por ella Ok, ok, ok ¿Cómo se lo dijiste? Enséñame a ligar David Como le dije Que es una persona bastante O sea, que me entiende Que le empecé a tomar mucho cariño Ok, ok, ok Me agrada también Su inteligencia que tiene Y pues se dio Y como le dije Fue En mi casa No, no, no O sea, ella fue de amigos ¿Perdón? Ella fue de amigos a tu casa Me imagino que sí ¿Puedo hablar con Daisy tantito? ¿Perdón? ¿Puedo hablar con Daisy tantito? Fíjate, cómo le pide permiso A Daisy Qué bonito Daisy, nada más te quiero hacer una pregunta Claro Mucho gusto, Daisy Hola, ¿qué tal? Cuando él te invitó a su casa ¿A qué? ¿Qué motivo te dio Para que fueras a su casa? Es que en la casa Tiene la oficina Ah, ok El tercer piso O sea, él te invitó con la excusa de trabajar Y cuando O sea, a trabajar A veces sabíamos ir a ver una peli así Ok, ok, ok Y cuando tú ibas ¿Tenías idea de que él te iba a decir que sentía algo por ti? ¿O tú ibas acá de que no sabías nada? No, o sea, ya me decía cosas bonitas O las cuestiones de que siente algo por mí Ok Y pues, o sea, yo soy una persona muy fría Entonces No me digas Sí No te gustan las muestras de cariño No, no es eso Sino que soy muy Sí, muy fría Muy cerrada a veces Entonces yo decía No, somos amigos Y no quiero perder eso Quizás intentar algo Por, no sé Ya es Y no, se dio Pero aceptaste Y le diste la oportunidad Exacto Y llevan ya un año Un año De relación Perfecto Un aplauso, por favor, para Daisy Y para David Gracias por hablar conmigo Muchísimas gracias Y che, David Acuérdense que enseñarle un huevo a Chucho Funciona para que te dé el micrófono Acá le dio miedo Mira, mira Acá te hablan, mira Te regalo a mi esposo No, gracias Híjole Ya estoy casado ¿Con quién tengo el gusto? Hola Amparo Amparo Tiene usted nombre de procedimiento jurídico Gracias ¿Cuántos años, Amparo? Cuarenta y tantos ¿Por qué le dio miedo decir? Yo tengo un cuarenta y dos Que no le dé miedo Cuarenta y cuatro Eso, chingona No me escuchó Cuarenta y cuatro Ah, ok Cuarenta y cuatro Viene con su esposo Así es ¿Por qué me lo quieres regalar? Seré curioso Porque creo que es uno de sus sueños más grandes Quisa vivir conmigo ¿Cómo se llama su esposo? Que se lo diga él Ah, puta madre Hola Hola, ¿con quién tengo el gusto? Iván Iván Sí ¿Cuántos años, Iván? Cuarenta y nueve Ok Ah, la agarraste pollita, perro De la jalena de la universidad Bien, bien, bien ¿Y él es su hijo, Kevin? No Ah No manches No, pues no sé No vienes con ellos, entonces Ah, perdóname Yo dije, a veces en familia Qué bonito que vienen en familia No, es más Mi hija quiso venir Pero está estudiando en Loja No alcanzó ¿En Loja? Sí ¿Está muy lejos de aquí? Creo cuatro horas, sí ¿Cuatro horas en carro? Sí Yo, nosotros acabamos de venir de Machala Aquí está cuatro horas ¿Machala? Sí ¿Dónde queda, perdóname? En la costa Ah, ok, ok Frontera con Perú Ah, me dijeron que está bonito Machala Sí, me dijeron que queda playa Cuando nos visitas allá Ah, son todos de Machala Ok Pues es que me dijeron que dos cosas hacían famoso a Machala Sí Bueno, no las digo Por eso no fuimos Oye, este ¿Cómo te llamabas? Iván Iván, Iván ¿A qué se dedica Iván? Ingeniero acuacultor ¿A qué? Ingeniero acuacultor Acuacultor Correcto ¿Cultivas agua? Es lo típico que hay en el país Camarón Cultivo camarón y especies marinas ¿Cultivas camarones? No, no, yo no Me asesoro y trabajo de ramo ¿Me puedes explicar? Camino para acá Veníamos de Guayaquil para acá Correcto Por un cerro que se está cayendo, cabrones Se les está cayendo chingado cerro Por el mismo vine El mismo camino hice para acá Está feo Está feo, güey Está feo el camino Pinche neblina y de repente hay piedras Y un güey ahí tirado Ah, cabrón Y te cuento que me toca saliendo yo regresar ¿Te vas a manejar ahorita? Claro No me queda otra Debo un compromiso mañana Güey, no No me queda otra Está bien peligroso ¿Quién dijo miedo? Yo Yo soy miedosísimo Primero Dios llegamos con miedo Yo me voy hasta mañana Por lo mismo, por culo Pero bueno Este Sácame una duda Cuando veníamos en la carretera Vimos un lugar que decía Granja de truchas Correcto En mi pueblo las tenemos en agua No las sembramos Es más o menos como lo que tú haces Correcto Ok ¿Y cómo las siembran? Si los alevines Siembro alevines Por lo general La propia granja produce esos alevines O los juveniles Juveniles Pequeños Alevines Se llaman alevines Pero tienes que O sea, a ver Si yo quiero sembrar algo Compro semillas Si tú quieres sembrar Truchas o camarones ¿Compras camarón? Bueno, mi fuerte del camarón No es la trucha Porque el camarón Tú adquieres la semilla Se compra en laboratorios Que crían la semilla ¿Hay semilla de camarón? Correcto La larvita Larva Larva Ah La larva Correcto Que es el común Decirle semilla Ok ¿Y pueden crecer sin mamá? Claro Mira Es más La hembra de soba Separa las ovas Los huevos O las habas La soba lleva Es más de puta la hembra De soba Suelta los huevos Captura los huevos O las sovas que le llama Lleva los huevos Hace de eclusionarse Acá es el nauplio Que es el primer estadio El nauplio Y lo llevas A estalló el armario Y lo comercializas Ok ¿Y a cuánto anda un camarón de esos? ¿Perdón? ¿Cuánto anda un camarón de esos? Dependiendo Un 80 Un 80 dólares Del millán ¿Mil camarones? Un 80 O dos dólares Dependiendo del mercado Y del Dos dólares Un millán De camarones ¿Sí? La semilla De semillas ¡Ah! No, la larva No, ya grandecitos Yo para comérmelo Dependiendo de la talla Que tú quieras Mediana Mediano La agarrada Que te la agarre El diablo Estás pila Dependiendo del peso Ok El barco es en Caberno Está ahí Este Camarón de 12 gramos En 3 dólares La libra Perdón, 14 gramos Eso compré esta semana Ok Y bueno Te agradezco Que hagas el esfuerzo Espero que mañana De tu camino Sea seguro Un aplauso por favor Para Iván y para Amparo Gracias ¿Puedo tomar una foto? ¿Cómo podemos? Sí, tómatelo Hola, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Hola, hola Perdóname ¿Tu nombre, amiga? Soy Verónica Verónica ¿Cuántos años tienes? ¿Te ves chiquita? 17 Estás muy chiquita ¿Vienes con algún adulto? Sí ¿Quién es tu papá? Sí Bendito Dios ¿Puedes pasarle el micrófono A tu papá tantito? ¿Cómo se llama usted, señor? Fernando Fernando, ¿puedes decir a la cámara Yo, como el papá de Verónica Doy permiso A que salga en este video? Yo, como el papá de Verónica Le doy el permiso Para que le puedan entrevistar Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Ahora sí Verónica, 17 años ¿De aquí de Cuenca? De Azogues ¿Eh? Azogues ¿Azogues? Sí De Azogues ¿Azogues? Sí Ah, Azogues Suena bien en doble sentido ¿Qué tan lejos queda Azogues? ¿Por qué chumlaron Azogues? 30 minutos Sí 30 minutos Ah, es Cuenca No hay pedo Y vienes con tu papi ¿Tú eres la que lo trajo a él O él te trajo a ti? No, él a mí Él te trajo a ti Ah, viene la mamá también ¿Cómo está señora? ¿Cómo se llama ella? Verónica Verónica también Vengativa con el nombre Mi comadre ¿Y estás estudiando, Verónica? Sí, este año acaba el colegio Ah, ok Que es como la preparatoria Antes de la universidad Sí Ok, ¿y qué vas a estudiar en la universidad? Administración de Empresa Ok, ¿por? Porque no sabía qué estudiar Y, pero, ¿por qué te llamó la atención Administración de Empresa? Porque, por la forma de que todo negocio Necesita una organización Para que funcione de la buena manera Entonces Eso viene en el libro En el primer capítulo Eso suena a un administrador Justificando su trabajo Ok, qué bien ¿Y tus papás a qué se dedican? Eh, mi papá es ingeniero en sistemas ¿Otro ingeniero? ¿Puedo ingeniero? Me vine a ver Y mi mamá es auxiliar de enfermería ¿Auxiliar de enfermería? Ok ¿Puedo hablar tenito con tu mamá? Sí Doña Verónica, ¿cómo está usted? Buenas noches Nada más quería preguntarle Martín, ¿no? ¿Cómo te llamas? Fernando Fernando, nada que ver, mi mamá Este, ¿dónde conoció a don Fernando? En la universidad Pero usted estudiaba para ser auxiliar de enfermera Y él para ser ingeniero No Yo en ese entonces estudiaba arquitectura Ah, bueno ¿Qué tiene que ver con un ingeniero? Nada ¿Cómo se conocieron entonces? En el velorio de un amigo en común Fíjate Don Fernando estaba triste Porque había perdido a un amigo muy querido Y ahí va doña Verónica Les decía yo De la inocencia del hombre y la maldad de la mujer Ahí va Con pensamientos lascivos ¿Puedo hablar con don Fernando tantito? Don Fernando Usted estaba triste porque falleció un amigo Así es, un buen amigo Y Verónica estaba ahí Fue la típica experiencia Si no crees en el amor a primera vista Pasó de nuevo Nice Sí ¿Quién pasó varias veces? No Ese momento estaba devastado Claro Y ella me dio una palmada en la espada Y me dijo Tranquilo, las cosas van a mejorar Bien Y volteé y la ve Yo me encargo ¿Qué dijo Verónica? Y me enamoré ¿Así nada más de verla? Así Nice ¿Qué fue lo que más te gustó de ella? Eso son 18 años que llevamos juntos Ok Esa es la respuesta ¿Cuántos años llevan juntos? No, es que Yo pregunté ¿Qué es lo que más te gustó de ella en ese velorio? No, o sea Es que Cuando falleció mi amigo Me dijo Me voy a encargar de que conozcas a la mujer de tu vida Y al siguiente día falleció Y conocí a la Verónica el 29 de febrero Nice Un día de odysiesto también Sí ¿Tu amigo te dijo eso en serio? Sí Yo me voy a encargar de que conozcas No, es verdad Y luego la conociste en su funeral Exacto Qué cabrón Un aplauso por favor para Fernando Verónica Qué bonita historia Gracias por hablar conmigo Fernando Gracias Ya no le muevo más Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Richard Cole ¿Gol te apellidas? Cole Cole C-O-L Doble L C-O-L-L Cole Coy César ¿Con quién vienes hoy César? Richard No, pues sí Bueno Un saludo a ti y a Richard Richard Cole Sí señor Sí tienes nombre de actor porno hermano Sí Qué envidia ¿Por qué el staff me insistió que hablara contigo? Quiero contarte una historia en un ratito Un minutito que quiero que me regales Para que vean Corre tiempo Y les quiero que les digan No te creas No te creas Nunca digan nunca Nunca digan nunca Hubo un tiempo que yo dije Vi a una chica que le decía que jamás en mi vida Le iba a parar bola Jamás ¿Parar bola qué es? Prestarle atención No está bien Perdón, perdón Los términos Sí, no Yo aprendo Aprendo rápido Así hablamos los ecuatorianos Ya mira Te manejo todos los idiomas Ya Ya estando en chanclas Para no quedar mal con los cuencaros Ahora sí cuéntame Ya mira El pasar de tiempo la conocí Salí con ella Le pedí que fuera mi enamorada Bien Han pasado 13 años 13 años Ella me recalca algo Que yo me casé con ella Por el civil Por las utilidades de una empresa Ok Si te casabas te daban utilidad Ya Sí Nice Y eran buenas Eran buenas ¿Y si lo hiciste por eso? Sí O sea A ver ¿Dónde está? ¿Vino ella? Sí, está aquí a mi lado ¿Cómo se llama ella? Michelle Michelle Tú te acercaste a Michelle Y dijiste Hey Michelle, tira paro Hazme un favor Vamos a casarnos A llenar unos documentos A hacernos pruebas de sangre Y su puta madre Para cobrar un dinero Sí Y ella accedió Sí Y siguieron casados 13 años Sí, señor ¿Por? ¿Para seguir cobrando la utilidad? Claro ¿Y luego? Ya, mira ¿Pero vivían juntos esos 13 años? No, no, no A ver, te explico Por favor La conocí desde cuando cumplió 15 años ¿Tú cuándo tienes? 32 ¿Y ella? 28 Ok, vamos a ir Vamos a ir Son 4 años Me comí la torta antes El recreo Nice El día Que se enteró mi suegra Me metió una paliza Bien Que hasta el día de hoy me acuerdo Bien, bien por ella Cada vez que la visito A la entrada Te asesino No Ausado, culero A la entrada de la casa Hay un banco El que me lo reventó en la cabeza Nice Ahí lo tiene de recuerdo Como Y para rematar fue Un día antes de mi cumpleaños Bien Ya mira Ha pasado mucho tiempo Y hay algo que le quiero decir a ella Ok Le agradezco por estar Conmigo Todos estos años Soportándome Aguantándome Le quiero pedir hoy Frente a todos ustedes Frente a todos cuenca Sí Le quiero decir que quiero formalizar Con ella El matrimonio Quiero que ella se case conmigo Ok Por la iglesia Porque mi hija Me ha pedido Papi Cásate 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 Dios perfecto Porque la amo Y quiero formalizar Porque mi hija Ha estado chingue 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 Vamos a refrasearlo Venga Richard Creo en ti Perdón Perdón No es que realmente Es la persona que amo Que quiero Quiero estar con ella Hasta el día de mi muerte Ok Yo quiero que se lo digas a ella Por favor Michelle Levántate por favor Y Richard Lo quiero de rodillas Lo quiero formal Margaret Michelle Mite Hoy Quiero pedirte Que seas esa mujer Que me acompañe En las buenas En las malas Para todo Que seas Tú Quien camine De mi mano Camine Perdón Al lado Seamos esa familia Guante Déjeme pensar Tranquilo Yo también me reí Pero Rubino Amor Quiero que seas Mi esposa Para el resto De mi vida Te amo Eres la mujer Más Maravillosa Que he conocido Te amo Quiero escuchar Que dice Michelle No ha dicho que sí No ha dicho que sí No caigas Hola Franco Buenas noches Hola Michelle ¿Aceptas a Richard? Claro que sí Fuerte un aplauso Para Michelle y Richard